¡Apando, ligero! ¡Cantando! ¡Ataquen! ¡Ataquen! Extracción confirmada. Recibiendo a derecha mil maravillos. ¡Apando, ligero! ¡Afirmativo! Recibiendo a derecha mil maravillos. ¡En verdad para todos! ¡Equipo en camino! ¡Cantando! ¡Ataquen! ¡Apando, ligero! ¡Vantando, ligero! ¡Ponera ya abajo! ¡Plegan nuestro equipo! ¡En camino! ¡Recibiendo fuego! ¡Apando! ¡Recibiendo el equipo del equipo! ¡En la defensa! ¡En camino! ¡Granada! ¡Manten a todos! ¡Lanzando granada! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Lasando granada para liberación! ¡Granada! ¡Gracias para todos! ¡Granada! ¡La libertad no descansa! ¡Lanzadera partiendo 6-7 puntos! ¡Lanzadera partiendo! ¡Gracias! ¡Caxay! ¡Suscríbete! 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 ¡Saltando! ¡Ataquen! ¡Al cielo! ¡Suscríbete! 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 ¡Uti errada! ¡Suscríbete! 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 ¡Saltando! ¡Ataque! ¡Saltando! ¡Ataque! ¡Saltando! ¡Ataque! Afirmativo, afirmativo ¡Basura alienígena! Mais... ¡Dalso! ¡Me encanta! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!